Bueno, acá estoy con el sexto Let's Play de la Obscure. Acá cargando donde dejé anteriormente. Y ahora sí, estamos en la enfermería. A ver si no me olvide nada más. No, así que nos vamos afuera. Bueno, ahora afuera de la enfermería. Nos vamos abajo. Como siempre, nunca está de más recargar. Nos vamos por acá. Perdón si se me escucha algo raro. Lo que pasa es que tengo un dolor de garganta... ...molesto. A lo mejor se me escucha deprimido. Bueno, ahora sí... ...el portón queda por aquel costado. Y usamos la pinza para abrir el candado. Alicates. En fin. Ahora la puerta de acá al costado... Otra vez usamos la pinza... ...y entramos. Primero va a dar mapa... ...y ahora... ...lo me toco... ...bueno... ...de una chimenea. Municiones para escopetar este pistón. Y creo que no hay nada más, así que vamos a la puerta del frente. ¿En serio? Listo. ¿Listo? Ahora sí. Y si todavía... ...no. Tampoco. Otro disco. Recorte de prensa relativos a las desapariciones. Esa silla no me inspira confianza. Munición para pistola. Y nada más, así que vamos afuera a enfrentarnos a las criaturas que se echan en los pasillos. Primero recargo. Uno menos. Y se esconde allá en la esquina. Listo. Hay más cerraduras en el rincón. Una bebida. Ah, qué gritos. Acabo de ver un botiquín. No hay nada que hacer Otra bebida Ahora si continuamos Si esta no se abre Listo Vale, estoy como nuevo Ah, preparado Una granada ligera Voy a investigar un poco Pero acá no hay nada Una pequeña habitación en la esquina Para las ratas Como los dibujitos Bueno, creo que nada más Así que nos vemos Un vidrio roto La del otro mundo Una estatuilla Hay que encontrar un antídoto No me siento bien Ahí, un par de... Creo que esas son las criaturas Que más me molestan Nunca me había sentido mejor Bueno, estoy como nuevo A ver que hay por acá Otro botiquín Ah, esta no rota Munición por la cospeta Y nos vamos afuera Y nos vamos afuera Bueno, las primeras veces No caí como un idiota Así que voy a tratar de grabar partida antes Por las dudas Ya que el analógico De este joystick Anda para el traste Listo Ahora, con cuidado Sí, lo sé Parece un idiota Keny caminando así Pero el joystick anda mal Falta poco Ya casi llego Un poco más Y llegué Ahora sí Empujamos esta cosa No, para el otro lado Ahí Empujamos esto A ese chabón Poseído Un ataque a forzar por aquí Bueno Una nota De la oficina Blablabla Una caja Vamos a llevar esta caja Que tiene que caer Por la homera De la chimenea Que vimos anteriormente En el piso de abajo Vamos a paso de anciano Tiramos la caja Tiramos la caja por acá Un disco Un disco más Ahora nos preparamos Porque afuera Hay un par de criaturas Alguna criatura Un cuarto Pero bueno Hay criaturas Eso sí Listo Ahora Primero recargo Reunidos Por doquier Así que salimos Otra vez Caminando como idiota Lo hice mejor a la segunda Y ahora A ver el contenido De la caja Ya se escuchan Los grunidos Mierda Apro la caja Otro De no tío Chúpate Es Trico Chúpate 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí, a ver qué hay por acá. Un plano del sótano. Un plano del sótano. Esta llave debe de ser la del despacho de la biblioteca. Estamos a 2 de diciembre de 1969. Me llamo Alan Garner y este es mi diario. 26. He contado 26 casos de desaparecidos que tienen relación con el instituto. Es raro que la policía no haya descubierto nada. Nuestro instituto lo fundaron en 1902 Herbert y Leonard Friedman. Herbert sigue siendo nuestro director. Esto quiere decir que debe tener 100 años por lo menos. Leonard es su hermano gemelo. Encontré su partida de nacimiento. A juzgar por la fecha tienen 138 años. Según esta licencia matrimonial, la señora Wixon y Leonard se casaron en 1885. El rastro de Leonard se pierde en 1921. Supuestamente murió en un accidente de avión y nunca se recuperaron ni el cuerpo ni tampoco el aparato. En 1890 fueron a África en una expedición para buscar plantas medicinales. Permanecieron allí seis meses y al volver trajeron con ellos muchas especies desconocidas. Entre ellas se encontraba la mortifilia, un raro espécimen en el que centraron sus investigaciones. He descubierto en su despacho fotos horribles de personas desfiguradas. Debo encontrar su laboratorio. Voy a seguir a Friedman. He podido registrar el laboratorio y según sus notas el suero en de envejecimiento no está aún terminado. Las fotos de criaturas medio humanas muestran los distintos fracasos. Una larga exposición al sol provoca la mutación, pero Friedman parece estar más preocupado por encontrar un antídoto que por el suero mismo. Bueno, esa fue más o menos un poco la historia de Friedman, el viejo que no envejece, el joven que no muere. Bueno, adiós. Creo que no hay nada más. Así que nos vamos. 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 ¿Qué pasa? Ahora deberíamos ir hacia la biblioteca. Ahora deberíamos ir hacia la biblioteca. Así que nos vemos en la parte 7 del Obscure.